Bienvenidos al Capitalino, soy Lonel Urbano y esta es la información más trascendente del día. Comencemos. Iniciando con noticias de la capital. Tras el cortocircuito que ocurrió el lunes 4 de julio en la línea 2 del sistema de transporte colectivo Metro, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a través de sus redes sociales la reactivación del tramo afectado abordando ella misma uno de los vagones del convoy. La mandataria capitalina agregó que continúa en comunicación con Guillermo Calderón, director general del Metro, para continuar mejorando los servicios. Continuando con noticias de la nación. El pasado 2 de julio se logró la aprehensión de cuatro integrantes del cártel de Sinaloa, dentro de los cuales se encuentra Francisco Torres Carranza, también conocido como el Duranguillo, a quien se señala como presunto jefe de Gente Nueva, un grupo armado perteneciente al grupo delictivo fundado por Joaquín Guzmán Loera. En el panorama deportivo, el delantero de las Águilas de la América, Roger Martínez, estaría ausente durante 12 partidos, esto debido a una lesión en el tendón de cuadríceps en la rodilla izquierda, ocurrido en el partido ante Atlas el pasado sábado. Anteriormente se había mencionado que la lesión muscular del colombiano le haría perderse dos partidos, sin embargo, debido a la gravedad de la lesión, Martínez se perdería de 10 partidos más, incluidos los partidos amistosos ante el Chelsea y el Manchester City. Finalizando con el mundo del entretenimiento, The Walt Disney Company podría perder los derechos reservados del personaje Mickey Mouse en su versión de 1982, pues caducarán en 2024 y las leyes de Estados Unidos no le permiten extender el tiempo estipulado, por lo que se convertirá en dominio público. En consecuencia, el famoso ratón podrá ser replicado sin ninguna complicación legal, por regalías, licencias o autorizaciones temporales. Esta misma situación le ocurrió a Winnie the Pooh. Hasta aquí la información más trascendente de este día. No olviden checar nuestro portal www.elcapitalino.mx. Yo soy Leonel Urbano. Hasta la próxima.